¡Hola vecinos! La Navidad ha llegado a Guadilla. Como ya es tradición, el encendido del alumbrado de nuestras calles marca el inicio de la época más entrañable y familiar del año. Un año que tampoco está siendo fácil. Después de haber superado los peores momentos de la pandemia, nos hemos tenido que enfrentar a otro desastre. La guerra que Putin declaró a Ucrania el pasado 24 de febrero, nos enfrenta además de una crisis humanitaria a otra económica y energética muy costosa. Por este motivo estas luces que hoy encenderemos hicieran menos tiempo en esta Navidad, puesto que salvo Nochebuena, Nochevieja y la Noche de Reyes, las apagaremos antes de lo habitual, circunstancia que estoy seguro entenderéis. Pero estas fiestas tienen que servirnos para llenarnos de esperanza e ilusión y para disfrutar al máximo de nuestra familia y de nuestros amigos. Necesitamos una mirada positiva en la que prevalezca el cariño, la amistad y la fe, todo lo que representa la Navidad, encarnado en el niño Jesús. Desde el Ayuntamiento queremos ayudaros a tener esa mirada y a que disfrutéis mucho de esas fechas. Por eso, un año más, os ofrecemos una completa programación con más de 50 actividades en la que, como siempre, la gran cabalgata de Reyes será la estrella. Pero también tendremos juegos y atracciones en la carpa municipal, nuestro Belén viviente en la Milagrosa, el Belén Goyesco en el Palacio, donde además estarán el cartero real y el buzón para que los más pequeños dejen sus cartas. Podréis disfrutar de la música en las iglesias, en el auditorio, donde también habrá representaciones teatrales, y en el pabellón Felipe VI con el concierto de Jacuna. Los mayores tendrán sus preubas, cine, talleres, los vecinos de menos edad su carpa joven y, para toda la familia, numerosas propuestas entre las que destaca, por ejemplo, Expo Héroes, que tanto éxito tuvo en su primera edición el año pasado. Os invito a que consultéis en la página web del Ayuntamiento toda la programación y a que acudáis a todo lo que podáis y que este año estas fiestas nos traigan el mayor regalo posible, la paz. ¡Feliz Navidad!